Llamero inicia la Feria de Santa Rita, vaya preparando su bolsillo, aquí le decimos cuánto va a costar el boleto de entrada, unas cuantas atracciones también de las que van a presentar a partir de mañana. Tenemos algunos juegos gratis, son cerca de 100 atracciones gratis, la gastronomía, tenemos 10 países invitados al evento, entre ellos India, Turquía, Pakistán, Egipto, con su gastronomía y todos sus datos. Tenemos 300 elementos de seguridad estatal, municipal, los elementos, esta protección civil, gobernación estatal y municipal, para que se vigilen y se cuiden todo, la COESPRIS también, para que se vea todo lo de la salud. ¿Los costos básicamente? ¿De? Para las entradas. 40 pesos general. En el área de bares venden cerveza y licor, un horario normal como un bar de cualquier lugar, hasta las 2 de la mañana. El estacionamiento tiene seguro de vehículo y están las corporaciones policíacas dentro de los estacionamientos. En el área de estacionamientos es casi imposible que se roguen un vehículo. Les esperamos mañana, el día de mañana, a partir de las 6 de la tarde, los invitamos a la feria Santa Rita, va a haber muchas atracciones nuevas.